¡Suscríbete al canal! 7. El migrante de 28 años de edad usaba el local para otros fines, tales como tráfico de armas, drogas, prostitución, transformismo, entre otras. Y en farándula, la bella y hermosa modelo venezolana Marta Cecilia Mujica Dupuy arribó hoy a la ciudad de Madrid, para luego dirigirse a Barcelona a visitar una gran amiga venezolana que enfrenta cargos judiciales. A continuación, sus declaraciones. Es noble del venezolano ser amable y ser... ser... perdonar. Perdonar, claro que sí. Perdonar, pues bueno, este es el motivo principal por el cual estoy aquí. Como podéis apreciar, Marta ha demostrado su fidelidad ante la amistad, no como otras que, pues, sin más ni menos, le han quitado una fuerte cantidad de dinero. Tengo entendido que es la misma mujer a la que ha ido a visitar. Sin más que ofrecéis por hoy, se despide Paquita María Borneo. Buenas noches. Buenas noches.